¡Fuerza, güey! 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 Bueno, pues ya ven yo los voy a trabajar y se llevan a dos toros de uno en uno. Ahora, cuidado que ahora estás solo. Bueno, y si no podemos meterlo, este es el primero del concurso de mañana. Gracias. 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 Esperemos que mañana el toro no acuse este movimiento que hubo tiempo en la arena. Porque mañana tiene que dar fuego por la tarde con los mejores recortadores del panorama nacional que vendrán mañana hasta tal zona para participar en ese gran concurso de recorte libre con toros. Gracias.